...de todos ustedes, señoras y señores, otra de las orquestas del público bailador, voz de excelencia, señoras y señores, aquí está Víctor García y la Solana San Juanera. ¡Vaya, la, 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 la! ¡Oye también! ¡Me da un poco a la piel! ¡Vaya dosis a llorar! ¡Se nos trae a golarlo! ¡Yo me estoy pintando! ¡Arte! ¡No pasas a beber no! ¡Se hace llevar de repente! Me ayudó a lo que no he rido, me está chogando Oh, el tiburón pira, oh, el tiburón pira 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 No hay tiburón, 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 no hay tiburón La parte con la espina de la zona de esa manera Me llamo tú como tú quieras, aquí de mi cara Mira, 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 dime yo Mira, mira, salte, porque el río me ha enredado Mira, 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 mira Mira, 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 mira mira Mira, mira, mira mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira mira Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!